En el presente caso de una estafa fraudulenta a más de 147 personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero, aproximadamente 200 elementos probatorios y una media de coerción que tiene aproximadamente también casi 400 páginas. ¿Qué se solicitará en este caso? Prisión preventiva para los imputados. Entendemos que los hechos son graves, entendemos que la afectación no es solamente económica, sino también en el plano psicológico, emocional, familiar, hasta laboral incluso, de muchas de estas personas, como el caso, para citar una sola, de una señora que invirtió y compró que tiene cáncer. ¿Cuántos imputados recogen? Siete imputados. ¿A cuántas personas se interrogaron durante todo este proceso? Se han hecho múltiples interrogatorios, se han interrogado a las víctimas, se interrogaron también a las personas que vendieron parte de los terrenos que constituían...